Mamá, yo quiero saber que donas son los cantantes Que los encuentro galantes y los quiero conocer Con su troma fascinante que me la quiero aprender Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes Los encuentro galantes y los quiero conocer Con su troma fascinante que me la quiero aprender ¡Gracias!